Amigos de lo que pasó, vamos a conversar con David Díaz, un partido para la historia, un juego histórico Se llevan la victoria de un punto y la serie se coloca ahora 3-2 No se sabe dónde está el dinero Bueno sí, fue un juego muy importante ya que ganamos un partido viniendo de atrás que lo tuvimos debajo de 24 puntos Los muchachos nunca se quitaron, siempre lo tuvimos motivando Un buen trabajo que hicieron los jugadores de la banca, principalmente Filiberto y el Cangurito Que vinieron y trajeron ese juego de vuelta y creo que a Mauri y Filión en la parte final del partido fue determinante Una segunda mitad que fue roja, una segunda mitad que fue del Sameji Problemas de faltas personales y aún así lograste sortear y manejarte con tus hombres Con Santana, con Filión, con Lenny Sosa, metidos en cuatro faltas Bueno sí, tomamos algunos riesgos porque los jugadores principales todos se involucraron en faltas Pero ese fue el estilo de juego que nos dio resultado Yo le decía que no importara que salieran por FAO, sino que jugaran con la misma intensidad Y eso fue lo que nos dio el partido ¿Alguna defensa especial ante Jonathan Rodríguez que no se ha notado en cancha en los últimos dos partidos? Bueno, lo tuvimos un poco más pendiente porque nos estábamos descuidando un poco con él Y muy pendiente a Robert Glenn Y ya como en la parte de Armadol ellos no tienen tanta ofensiva últimamente Estamos ayudando más y no descuidándonos en esa parte ¿Cuál es tu pensar, el enfoque para el juego del domingo? Ya esta serie 3-2 a 1 de empatarse No, esto es día a día, ya esto pasaron Empezaba a pensar que la serie está 0-0, que no hay mañana Y que es un solo juego Y es un juego decisivo Y venía a ganarlo Gracias David Díaz por estar con nosotros aquí en Lo que pasó hoy Gracias a ti